El tema de hoy es un tema bastante discutido y con muchos interrogantes. Es el tema de cuál es la importancia, qué realidad hay, qué verdad hay entre los espíritus, entre una casa. ¿Existe verdaderamente espíritus en la casa? ¿Hay espíritus en la casa? ¿Existen? Sabemos que existen, pero en una casa. ¿Y por qué están esos espíritus en la casa? Solo que puedo hablarles, es no lo que yo pienso, sino de los casos que tengo en el consultorio. Y que lo que para mí es una gran prueba de una verdad que hasta yo mismo muchas veces dudaba. Y siempre se duda cuando una persona viene a hablarnos de espíritus, si no está dentro de una psicosis, si no está dentro de un delirio místico, o si no está escapando de una realidad para entrar en otra, o porque está pasando un muy mal momento, que necesita escaparse y buscar un apoyo. ¿Qué onda? No lo encuentra entre los vivos, lo busca entre los espíritus. Entre seres queridos que lo han dejado, pero lo está buscando de revivir con su pensamiento, con su imaginación. Eso también existe y siempre va a existir, que creamos situaciones paranormales en el sentido únicamente para uno mismo, y no que lo podamos comprobar en un grupo de una forma general, es decir, es un fenómeno paranormal. Pero al margen de todo esto, casos que yo escuché, casos que yo conviví con pacientes, les puedo asegurar que lo que yo voy a hablar es lo que yo creo que es la gran verdad. La verdad absoluta, no puedo decirles, porque todos nos podemos equivocar frente a ellas, pero puedo estar seguro que estuve muy cerca de la verdad con toda esta gente en todos estos casos que voy a presentar. No son muchos, porque en el poco tiempo que tenemos para hablar de un tema, no podemos hablar de todos los casos que se presentaron, iremos con ese tema o con estas situaciones. Hablaré de lo que más realmente lo sentí, con lo que más verdad, realmente estuve más cerca de ellos, y que realmente los comprobé para mí que son verdades. Ustedes los juzgarán. Hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo, porque a veces estoy fuera del tiempo y no sé cuánto tiempo, 30 años, 35 años, y a veces digo 30 años y viene un testigo de esto y me dice, pero maestro hace más de 40 años, porque a veces no cuento tanto el tiempo, porque no me siento que ya ha pasado tanto tiempo en mi vida, parece que pasó ayer. Hay cosas que las tengo tan frescas en la memoria, y lamentablemente hay cosas que se olvidaron, que se fueron, que se escaparon de mi mente, y será que tuvieron que escaparse. Y las que tuvieron que quedar, las que tuvieron que quedar. Creo que existe un destino también para la memoria y para los hechos. Una señora que vino con cuatro apellidos, la verdad que era tan bruta y tan pobre en su educación, que no sé qué homenaje le hacían los cuatro apellidos. Pero una persona muchas veces busca ser otra. Muchas veces buscamos no ser nosotros mismos, porque no estamos conformes con nosotros mismos. No estamos conformes con nuestra vida, no estamos conformes con nuestro yo, y buscamos otra apariencia, o buscamos otra imagen. Y eso pasa también tantas veces en la vida cotidiana, hasta la misma pareja, cuando el hombre quiere aparentarse ante la mujer de una forma distinta, o ser más importante, porque por sus celos que ha tenido a través de la convivencia, entonces quiere ser importante para demostrar a su mujer que él es así, 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 una imagen que posiblemente esté lejos de la realidad. Y también la mujer lo hace mucho más todavía que el hombre. Quiere decir, tomar imágenes o tomar personalidades por necesidad, lo veo tan lógico y tan claro. Pero también, cuando no hay necesidad, eso lo veo estúpido. Yo veo esa mujer con sus cuatro apellidos, no sé a dónde iba a parar, al lado mío. ¿En qué me va a engañar? ¿En qué imagen me va a dar a mí la que yo no la vea, la realidad de ella? Posiblemente ella no me conocía, no sé ya hasta qué punto puedo llegar a la verdad de su personalidad. Y entonces, se hizo todo un pasaje, que ella era tal, tal y tal, la estuve escuchando. Había visto ya su mano y ya la había conocido. Pero, a veces, la mano, hay detalles que no se ven. O no se ven o no las sentimos, o pasamos por alto, o la vida nos hace pasar por alto, o la que no la queremos conocer. Y después, dentro del consultorio, uno ve casos, y hay casos que queremos entenderlos, y hay casos que queremos estar al margen también un poco. No queremos entrar totalmente en la vida de esa persona. Pero si no entramos, ¿cómo la ayudamos? Sí, pero hay partes que nos frenamos, porque tenemos miedo de encontrarnos con sorpresas negativas para nosotros, y que la podemos rechazar a esa persona. Y no tenemos que rechazar, no tenemos que rechazarla, la tenemos que apreciar y aceptarla, porque la tenemos que ayudar, y con rechazo, no hay ayuda. Bueno, y me hablaba ella, si yo creía en los espíritus. Me tomó de sorpresa, ¿le puede contarme una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con la vida? Con la vida de ella, porque estaba lejos todo lo que me hablaba. Le hablaba, usted cree en los espíritus. ¡Guau! Esa pregunta, ¿dónde cae? Es como si cae un hielo, un tarro, no sé, de agua fría, no sé. En ese momento. Era una sorpresa. ¿Por qué los espíritus, señora? Porque en mi casa tengo un espíritu. Y ya he traído gente para sacármelo. Y nadie lo pudo sacar. Ahora es mi última carta que me juego con usted, maestro. ¿De sacar el espíritu? Sí. ¿Y quién es ese espíritu? ¿Lo conoce usted? Sí, como no voy a saber que no soy el espíritu. Yo hace años que lo tengo, no voy a conocer que es el espíritu. No, no, no. Yo pensé, tranquila, tranquila, con tu arrogancia. Tan estúpida de conocer tan bien el espíritu. Ahora hay que ver si el espíritu la conoce bien a ella. Eso es otra pregunta. Vamos a dejarlo de lado. Así que lo conoce. Sí. ¿Quién es? Mi marido estuvo casado con una mujer muchos años. Era una bruja. Seguro la otra siempre fue bruja. De esa vez. Horriblemente bruja. Mala, mala, mala y egoísta. Tuve que escuchar la opinión de una rival. Con lógica. Y siempre las rivales ponen muy lindo a la otra rival. La ponen en una posición muy hermosa y muy cómoda. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Por qué se divorciaba? Porque es una bruja. Yo le ayudé que se fuera a esa mujer de la vida. Ah, usted le decía, sí, ¿cómo? Y yo fui a una buena mujer. Ya murió, ¿eh? No está más. Si yo la tuviera ahora, esta bruja no estaría en casa. Porque si la saqué en la vida, en la muerte era más fácil. La expresión tiene razón, señora. Tiene mucha razón. En la muerte es mucho más fácil sacarla. La sacó en la vida. Y esa vez era una respuesta que ella está en la casa. ¿Por qué usted se la sacó en la vida? Ah, ella sabe. Ella sabe. Qué situación tan extraña. Ella sabe que usted la sacó. Sí, sabe. Y me dice, te lo agradezco porque el marido que me sacaste no vale nada. Esta porquería. Y vos te clavaste con ella. Es egoísta. Esta porquería. Y a vos no te va a dejar nada. En toda la plata ya hizo un testamento. Pero vos, ¿no estás? Yo escuchando todo eso, imagínese, maestro. Tengo que escuchar todo eso que me digan a mí. Yo me sacrifico por él. Anda con diabetes. Tiene problemas. Y cantidad de problemas. Y yo lo cuido como si fuera un pollito. Un pollito en la mano. Lo cuido y le doy de comer. Y que venga esa bruja y decirme esas cosas. No puedo aceptar. Necesito que esta desaparezca de mi vida. Necesito paz y tranquilidad. ¿Usted me la puede dar? No es fácil. Digo, señora, con una bruja tan importante como usted tiene, va a sacársela. Ustedes muchos dijeron lo mismo. Y todas quisieron sacarla. Pusieron voluntad para sacarla. Y dijeron que la sacaron. Pero el otro día está en casa. Así que me sacaron plata. Todo. Y ella estaba en casa. Y esa es donde se mete en la cocina. No puedo cocinar metiéndome las manos ahí. Todo lo que hago me sale mal. Porque fui siempre una excelente cocinera. Mi marido me ponderó las comidas que hizo así. Ahora es imposible. Porque me meto al revés. En vez de poner azúcar, le pongo sal. No me digan. Y ella me cambia las cosas. Me las cambia. Me deja venir de lugar. ¿Dónde estaba la sal? Pone azúcar. ¿Usted se da cuenta de eso? Yo pensé. Está muy bien. Y yo pensé también. Tantas veces. Uno mismo se equivoca. Y hace cosas cuando no se puede concentrar. Y hace esa estupidez. De cambiar la sal por la azúcar. O poner pimienta en un lugar. O equivocarse de las cosas. ¿Cuántas veces yo estaba escribiendo un libro? En vez de escribir el tema, se me salió con otro tema. Y yo decía. ¿Qué estoy escribiendo? Si no es lo que estamos hablando. El mismo tema. A cualquier le puede suceder el momento. Que puede ser momento. Estados emocionales que pudimos pasar en la vida. Y influye en nuestra actividad. Influye muchísimo. Como maestro, como escritor, como todo. Me puede influir en la vida emocional. Hasta a veces en la parte doméstica. ¿Cómo no va a influir en ella? Su problema con la bruja es de equivocarse con la sal y con la bruja. ¿Por qué no? Ella lo ocupa toda la bruja. Toda la bruja. Y que perdió el monedero. Que perdió esa. Que se la sacan del lugar. Hay tantas cosas que me contó. Los voy a aburrir a ustedes. Y yo les cuento todo lo que me contó. Y yo tengo que abreviar cada caso. Para seguir hablando de otros casos. Señor. ¿Cuánto cobra usted la consulta? X. Le dije. No tiene su ética. En el consultorio. Y pregúntele a la secretaria cuánto es. Le dije. Si él me saca al hijo. La secretaria. Le saca la bruja que tenga en casa. Le pago 10 consultas. Por mes. Todos los meses 10 consultas. Y aparte una plata que puede a él ayudarle mucho. No digo que se va a enriquecer. Pero le va a ayudar mucho a él. La secretaria en aquel entonces me lo comunica todo eso. Y yo digo. ¿Por qué me lo comunicas? No sé. Porque me dice. ¿Hable con usted eso? Yo tengo que hablar. Ay, por favor. Por favor. Esta. Necesito a un psiquiatra. Aparte de eso. Un psiquiatra. Se le digo. Señora. Sigue la plata. Sigue lo que usted ofreció. La secretaria. Yo le voy a sacar a esa mujer. Pero tiene que hacer caso en varias cosas. Ay, lo que usted quiera. A mí me dijo uno que yo tengo que poner los pies en una cosa muy caliente y después ponerle agua fría encima. Bueno, no me interesa lo que le dijeron, lo que tiene que hacer. Yo le digo lo que yo le digo. Ah, bueno. Usted tiene otra. Otra fórmula. Ay, Dios querido. Lo que es el consultorio. Yo pensaba. Qué difícil de pensar el consultorio. Si usted no tiene consultorio de ese tipo, qué lindo. Qué lindo que la pasan. Si es que son cirujanos, son médicos. O trabajan con los huesos. Pero nadie les va a hablar. Esto va a crear estos problemas que crean situaciones. Estas personas que a veces están fuera de la realidad. Mira, lo que yo le encargo es esto. Usted va a tener que acostarse todas las noches. Es antes, un minuto antes de las doce. Acuérdese, un minuto antes. Ya está en la cama. Ya está en la habitación. Cinco minutos después de las doce, fíjese en la otra habitación. Y diez minutos más, la otra. La puse tanto para que ella no pueda pensar. La puse con el reloj. La aferré a algo. Yo le digo, aferrando a algo, capaz que podemos ganar un poco con su cabecita. Porque a veces creemos que en la psicología nos han enseñado que para sacar un dolor, a veces hay que poner otro dolor. Y para sacar un problema hay que poner otro problema, pero siempre más liviano, y hacer una transferencia de problemas. Ahora usted dirá, cuando uno tiene una mujer que la amarga la vida, ¿cómo la cambiamos la mujer? Es imposible. O ¿cómo cambiamos el trabajo? O ¿cómo cambiamos una casa? Es difícil. Pero ahí en estos casos, buscamos de mejorar la situación. Pero los cambios tienen que ser un poco radicales y buscar la forma, el plan psicológico, de poder salir un poco de la obsesión que tiene. Ella empezó a hacer lo mismo, empezó a hacerme caso. Ustedes me preguntarán, ¿para qué es la meditación? La meditación es que ella toque tierra primero. Yo le quería ver la realidad primero, porque lo que ella me hablaba era difícil de creer. Yo pensaba en la realidad. Ella entra en la realidad y vivía en la realidad, y después de vivir en la realidad, decían ver hasta qué punto es imaginación o es verdad o es real. probar lo que ella ve, si es real o no. En esto, ella dijo enseguida que no vio el espíritu durante esa noche. Anduvimos bien, pensé yo. Al otro día apareció. Mire maestro, usted es un genio. Bueno, me alegro. Usted lo sacó, me lo sacó él. Se ve que las paladitas esas que usted le dio, alejan los espíritus, alejan todo, todo. Se apreciaron. Dios querido. Hasta tu propia cabeza quedó a limpiarla un poco. Y dice, no, pero yo lo cumplí con el cronómetro. Pero, ¿sabes? Mi marido tiene un cronómetro y me ayudó. Él también hace. Los dos juntos. Los dos. Qué lindo. Y lo agarrado de la mano. Con mucho amor. Él está enfermo, pero yo no estoy cuidando. A veces divaga un poco, pero en eso no divagó nada y estuvió juntos. Qué lindo. A los tres, cuatro días apareció. La bruja está de vuelta. Cayó. Pero usted falló en los minutos. Sí, un poquito nada más. Porque él estaba descompuesto. Y entonces me tuve que atenderla. Ah, eso no puede ser. No puede atrasarse nunca un minuto. Porque los espíritus están por la exactitud. Exactitud. No sabía eso. Y yo pensé, yo tampoco lo sabía. Pero ahora lo tenemos que saber. Porque yo tampoco sabía qué tal lo sacó. Y en un momento pensé, ¿será verdad que lo que estamos haciendo me está alejando de su piso? Porque uno empieza a dudar. ¿Cómo es tu éxito? ¿Es real o no real? ¿Qué es eso? La verdad que fui pasando días y días. Y el espíritu no apareció más. Y quiso saber qué pasó. Porque yo también estaba intrigado. Porque yo no le hice nada contra el espíritu. Porque ¿cómo el espíritu se fue? ¿Se fue de su cabeza? ¿Se fue de su mente? ¿O ella luchó contra esa idea? ¿Qué pasó? Cuando la mujer vino, ella meditó. Yo digo, no, quiero hablar con esa mujer. No meditar, no. Quiero hablar con ella. ¿Sino saber qué pasó con el espíritu? ¿Qué pasó con esa mujer, con la bruja? Mire, maestro. Lo que yo veo es que la vi como un esqueleto. La vi deshecha. La vi en pedazos. Usted está haciendo una militación conmigo que la están matando a ella. O matando, está muerta. Pero la están destrozando. En plan muerte. ¿Será verdad? Yo le digo, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Nunca imaginé que yo pueda hacer esa cosa. Jamás lo haría. ¿Cómo es que me estoy sintiendo algo? Ah. Yo le digo, Astrid, por favor, ayúdame con esta estación. Mi grande espíritu, mi grande espíritu, mi gran gran solución a esta incógnita que tengo por esta mujer. Y me dijo, Astrid, lo que yo le diría, es lo que tú le dices a ella. Es que tú te inspiraste en esa meditación. Es una meditación verdadera para dejar a un espíritu que está en la casa. ¿De verdad lo dice? Sí, de verdad. Ah, le dices. Ella lo ve en pedazos porque lo ve ella en pedazos. Pero le dices. Es que ya ni me acuerdo de la meditación que yo le di. Porque me salió así y ahora no me acuerdo. Ah, es mejor así. No te acuerdes. Es mejor, acordate que tú lo pudiste saber hecho. En caso de necesidad, volvemos a hacer. Ya que lo sabemos hacer, lo podemos volver a hacer. Y quedé intrigado. Nunca con una respuesta clara, pero sabiendo que esto se hizo de verdad. Esa mujer, una señora que siempre venían juntas, me dijo, ¿cómo usted le sacó el espíritu de la casa? ¿Pasa tiempo? Y el espíritu no volvió más. Yo creo que muchas veces existen injusticias en la vida y que muchas veces siguen la muerte. Sigue porque el hombre con su con su obsesión puede pasar a veces de la vida a la muerte lo mismo. Ustedes dirán, el amor es una obsesión porque después la muerte sigue el amor. El amor es algo eterno como el alma. Sigue. existe eternidad para muchas cosas. Te la ignoramos cuando es creada por la cabeza o la mentalidad. Ahí sí estamos frente a las grandes incómodas.